Hola amigos de youtube, sean bienvenidos a un nuevo video, en el día de hoy te vengo a traer un reproductor y un reproductor de video en uno solo, si quieres conocer esta aplicación pues ya sabes lo que tienes que hacer, solo quédate aquí en este video Y pues bueno chicos la aplicación que les vengo a traer en esta ocasión se llama reproductor de música Rocket, cuenta con 10 millones de descargas, una valoración de 4.3 sobre 5 estrellas, la aplicación no es muy pesada así que se las recomiendo Y una vez dentro de la aplicación veremos que tenemos esta simple interfaz, no es estilo material design, no está muy actualizado, por lo cual a mi me gustó bastante ya que tiene su aspecto original, no ha sido actualizado, eso si cuenta con reproductor de video y reproductor de mp3 Cuenta con distintos apartados como de canciones, artistas, álbumes, listas de reproducción, carpetas, géneros, compositores, podcasts y videos Los videos pues los analizará tanto de la tarjeta SD como de la tarjeta interna de nuestro dispositivo, eso si se tardará muchísimo, bueno se tardará poco dependiendo de la música que tengamos y los videos que tengamos Más la duración y el peso de lo que es la canción pues se tardará en reconocer el dispositivo ya que lo analizará de todas las carpetas, subcarpetas para que así pues tengamos ya en su totalidad las canciones y videos aquí Si le damos a los tres puntitos veremos el apartado de ajustes, el ecualizador que aquí ustedes pueden ir moviendo como ustedes quieran en la parte de aquí, en buscar, cambiar tema, eso también me gustó muchísimo ya que pues podemos cambiar el tema Y eso no, que la verdad me encantó pero eso si tienes que descargarlos para que así tenga un aspecto único, un aspecto que ustedes quieran ya siendo de otro color o ya siendo de otro tema oscuro Como verán aquí me dice reanalizar dispositivos y le doy empezar a analizar las canciones y los videos que tengamos en nuestro dispositivo y aquí calificanos o sea descalificar la aplicación y tal no, que tal nos pareció, si tiene algún bug para que ellos lo corrijan en su siguiente actualización Que la verdad me gustó muchísimo el productor de música así que se lo recomiendo bastante Y pues bueno chicos, algo antes de finalizar quería decirles de que la aplicación Rocketfly es de que se ejecuta en segundo plano, ojo, si ustedes lo tenemos, si nosotros lo tenemos aquí ejecutado En segundo plano pues lo que hará será la aplicación, si nosotros estamos viendo un video ya siendo del navegador ya siendo un anime o cualquier de ese estilo Lo que hará es calibrar el audio con lo que es el reproductor de música y nos aparecerá como si estuviéramos escuchando algún tipo de música y tal no, que la verdad me gustó muchísimo Ya que hay veces que tiene problemas lo que es el navegador a la hora de poner play, adelantar y tal no, que la verdad me gustó muchísimo así que se los recomiendo que se lo descarguen Y pues creo que eso sería todo amigos, si te ha gustado este video regálame un like, suscríbete al canal para que no te pierdas de mis videos Comparte el video con tus amigos, like favoritos y nos vemos en el siguiente video, hasta la próxima